Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se constituye Colombia Tienen un punto semanal de Encuentro Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE Hoy es 18 de junio y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana Aquí un avance Maestros y maestras de Bogotá sin garantías por parte de la administración distrital Mitos y realidades sobre la enseñanza del inglés por profesores nativos y nacionales Unión Europea entregó al gobierno nacional 575 millones de euros destinados a impulsar la construcción de la paz en el país Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Centro Interactivo Maloca Un lugar para compartir en familia, para aprender jugando y para programarse con todas las actividades en esta temporada Mi nombre es Somayra Morales, aquí inicia Encuentro 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 Sin acuerdos concluyó la mesa de negociaciones entre la ADE y la Secretaría de Educación del Distrito Capital El Magisterio de Bogotá anuncia un paro para el segundo semestre de 2016 Luego de 40 días finalizó la mesa de negociaciones entre la Asociación Distrital de Educadores y la Secretaría de Educación Al cierre de la jornada el balance es negativo para el Magisterio Distrital Puesto que se ha vulnerado el derecho a la asociación y la negociación colectiva Se impone la política de Peñalosa, el alcalde mayor que contempla en el plan de desarrollo Que tiene que ver con la entrega de 15 colegios en concesión Es decir, la privatización de la educación pública Viene el desmonte del prejardín y el jardín Las peticiones de la ADE nunca fueron bien acogidas Un 90% de ellas se rechazaron por la mesa de negociaciones Pese a que éstas siempre estuvieron enmarcadas dentro de la política educativa de la ciudad Y la defensa de la empresa pública Para la administración distrital no es primordial el fortalecimiento de la educación pública en la ciudad Prima la educación privada, prueba de ello la entrega de más colegios en concesión Nosotros hemos venido planteándole a la administración Que los recursos del distrito no pueden destinarse para financiar la educación privada Las políticas que se han aplicado a nivel nacional y que el distrito viene copiando al pie de la letra Han afectado las condiciones laborales del Magisterio y la comunidad educativa Por eso desde la Asociación Distrital de Educadores ya se anuncian las medidas de choque Frente a los constantes atropellos de la administración distrital Nosotros vamos a iniciar un proceso de movilizaciones para el segundo semestre Y la preparación de un paro distrital en contra de las políticas de Peñalosa Unido con todo el sector social porque aquí se viene planteando una masacre laboral 550 administrativos de Secretaría de Educación salen el 30 de junio Y alrededor de 10.000 y 11.000 administrativos de las diferentes secretarías van a salir del distrito El Magisterio Nacional rechaza tajantemente las decisiones que esta administración distrital viene adelantando Lesionando a la comunidad educativa La educación pública no se puede convertir en un negocio de privados Mientras se implementa una jornada única que no brinda las garantías mínimas a educadores, estudiantes y padres de familia El nuevo modelo de educación terciaria que lanzó el Ministerio de Educación Más allá de reducir la brecha de inequidad del sistema Busca específicamente la nivelación salarial de los profesionales con los técnicos y los tecnólogos El Ministerio de Educación le presentó al país la propuesta que guiará la educación superior colombiana de ahora en adelante Se trata de un nuevo esquema, Sistema Nacional de Educación Terciaria Que busca poner en la misma balanza la de educación universitaria, técnica y tecnológica Una no debería excluir a la otra, debería ser una formación complementaria, conjunta Pero con las propuestas que se están haciendo actualmente es posible que la dirección que se tome Sea la dirección enteramente técnica, un niño que decodifique Igual un maestro que enseña a decodificar y no un maestro que enseña a pensar Para el gobierno la idea es romper con las brechas sociales y disminuir la inequidad que existe en la educación superior colombiana Otra parece ser la visión de expertos en temas de educación Uno de los debates fuertes ha sido que la formación de nuestros maestros Y por ende la formación que vamos a llevar a nuestros niños y jóvenes Está más en la dirección de ejecutar que de poder ser críticos De poder formar alguna posición frente a lo que sucede en el entorno Actualmente los profesionales recién egresados difícilmente pueden acceder al mercado laboral colombiano Parece no existir una equidad entre la formación profesional y lo que el mercado requiere Por eso el llamado de los expertos es a innovar en sus procesos de enseñanza Se necesita criterio, pero ahí es donde el profesor tiene que suministrar herramientas Para desarrollar, para potenciar ese criterio Si nosotros como docentes no logramos avanzar, hacer exámenes un poco más acuciosos Un poco más generadores de imaginación y de trabajo mental Si no solo en un enfoque evidentemente memorístico Pues estamos castrando a los muchachos y limitándoles sus posibilidades productivas y laborales en el futuro Desde la educación y el entorno social, los docentes y universitarios deben realizar un análisis acertado Sobre lo que el mercado laboral y las dinámicas sociales requieren Y para lograr ese reconocimiento tenemos que tener elementos diferenciadores No es la información lo que nos va a diferenciar Es el manejo con criterio, con talento, con un elemento muy personal En la que el estudiante transfiera esa información hacia actividades prácticas En el 2013 se graduaron 14.541 profesionales Mientras que en el 2014 y 2015 recibieron el diploma más de 16.000 Tan solo el 50% de ellos pudieron acceder al mercado laboral El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE A esta hora socializa con nuestros televidentes el cronograma de los segundos Juegos Nacionales del Magisterio Buenos días, queremos recordarle a los docentes que la fase final nacional de los Juegos Deportivos del Magisterio Se llevará a cabo la Semana de Desarrollo Institucional del 10 al 14 de Octubre en la Ciudad de Bogotá En estos Juegos participarán los docentes cuyos equipos clasificaron en los zonales nacionales realizados el año pasado Y también los campeones departamentales en deportes individuales Es requisito que los entes territoriales hayan realizado la fase municipal o regional este año o en el 2015 De igual manera la fase departamental también debió haberse realizado en el 2015 o hasta el próximo 22 de julio El Comité Departamental tiene hasta el 29 de julio para enviar al Comité Organizador Nacional el informe de la etapa En la que realizó los juegos correspondientes y quienes clasificaron a la final Los entes territoriales certificados deberán asumir el traslado de los docentes desde la ciudad de origen hasta la ciudad de Bogotá y viceversa Y deben garantizar la consecución de los uniformes El Gobierno Nacional cubrirá lo que tiene que ver con alojamiento, alimentación, hidratación, juzgamiento, ambulancias, pólizas y transporte Desde los hoteles hasta los escenarios deportivos Recordamos a los deportistas que es obligatoria la certificación médica expedida por la entidad prestadora del servicio médico En la que se indique que pueden participar en estos juegos Para ampliar esta información los invito a consultar la circular 28 del Ministerio de Educación del pasado 14 de junio Recuerden que los Juegos Nacionales del Magisterio son una conquista de FECODE Y que debemos hacerlos propios y participar y defenderlos como un derecho Feliz día Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura Tema central La evaluación como práctica reflexiva Formación docente La autoevaluación como capacidad La evaluación y la ética del cuidado en la formación docente Pensar la educación desde la experiencia Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá O al móvil 315-529-9515 Educación y Cultura 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano Nuestro recomendado de hoy la revista Educación y Cultura Su edición número 114 Que tiene como eje de análisis la evaluación desde una mirada reflexiva que redunda en la calidad de la educación En la revista Educación y Cultura la evaluación es el tema central de análisis Fabiola Cabra docente de la Universidad Javeriana expone en el artículo central Como este instrumento ha sido satanizado por el gobierno a su conveniencia Que en la práctica es el camino óptimo para mejorar la calidad de la educación Es que el planteamiento de este artículo busca mostrar como la evaluación no solamente es una herramienta de la calidad Que es algo que se ha tratado digamos de expandir que es una visión predominante de la evaluación Pero cuando vemos la evaluación como desde la calidad se vuelve indicadores, instrumentos, mediciones La propuesta que yo hago en este artículo es ver la evaluación como una práctica educativa Es decir, tiene un sentido formativo Desde la evaluación del estudiante y su calificación con números o letras La inequidad aparece al determinar los buenos, regulares y malos Al crear categorías discriminatorias Este instrumento pierde su razón de ser y se convierte en un método odioso para segregar Con la excusa de optimizar la educación Esa es una manera en que la evaluación contribuye a la inequidad en el aula de clase Cuando tú te centras, olvidas el núcleo central de la educación Que es impactar los aprendizajes de los niños Y cómo tú ayudas justamente a superar esa desigualdad en el aula de clase que es negativa Una de las conquistas recientes de FECODE ha sido la evaluación de carácter diagnóstica formativa Que acaba de tajo con la evaluación sación Que discrimina a los docentes del 1278 para ascender Hoy la federación incide en la construcción de la política pública Reconstruyendo los principios de la evaluación con fines y acciones Para detectar falencias y fortalezas a mejorar y potencializar Redundando en la calidad de la educación El profesor Gerardo Ruiz Sánchez es un ejemplo de la innovación Del compromiso acucioso de nuestros educadores en el territorio colombiano Para transformar las dificultades en fortalezas en el proceso educativo Él es Gerardo Ruiz Sánchez Un docente que desde hace 20 años le ha apostado a formar estudiantes A través de las ciencias naturales Enseñadas, eso sí, a través del diálogo La confrontación de realidades y la taxonomía En el Colegio Ciudad de Bogotá La idea es que ellos hagan realidad lo que están viendo aquí en clase Que salgan a la calle y digan Hombre, la biología sí me aporta algo Y no es una mera dictadera en los colegios Nosotros a simple vista vemos las cosas Pero no nos fijamos, no nos podemos fijar realmente Cómo funcionan Con el profesor Gerardo tenemos la oportunidad de entenderlo Y de que nos explique muy bien Cómo funciona cada una de las cosas, de los insectos Trabaja desde los laboratorios con sus estudiantes De manera transversal con el proyecto ambiental escolar Hoy le apuesta a construir un invernadero con botellas PEP Porque además de fijar conocimiento Sabe que su compromiso está en la formación integral de sus alumnos Esto es un programa que estamos haciendo con el proyecto ambiental escolar Que lo está dirigiendo todo el área de ciencias naturales Y todos los profesores del área de ciencias naturales Estamos aportando para que esto esté en septiembre a más tardar Es un docente inquieto, innovador, amigo y guía de sus estudiantes Sabe y reconoce su función como profesional desde el conocimiento Un hombre que refleja el espíritu, el tesón y la razón de ser del maestro en Colombia Es que esta Colombia que necesitamos es con chinos como estos Porque estos chinos tienen un potencial inmenso Y aquí, en este colegio, no me canso de decirlo Hay muchos niños con un potencial inmenso Con una personalidad, una forma de ser muy bonita Y yo me siento muy bien hablando de este colegio con los niños Porque yo vengo aquí y me siento respetado y yo lo respeto a ellos Entonces a mí me gusta ser maestro aquí Es porque ellos para mí son un potencial inmenso De personas que van a ser grandes Gracias Muchos mitos hay sobre la enseñanza del inglés como segunda lengua Si es mejor un maestro nativo o uno nacional Aquí, en Encuentro, hacemos un análisis Los colegios en Colombia anuncian profesionales nativos Altamente calificados en su planta docente como un gran atractivo En Bogotá, por ejemplo, exaltan los programas de inversión Con profesionales de habla inglesa Que viajan por temporadas al país y enseñan la segunda lengua Descalificando de manera sutil e inmediata a los maestros colombianos Gran parte de los docentes mantenemos haciendo planes de formación docente Precisamente para poder mejorar nuestras estrategias Y esos planes de formación docente también están asociados Con el mejoramiento en el aprendizaje de la lengua como tal Y eso se empata con las mismas estrategias de enseñanza Con lo que tiene que ver con el manejo del aula Las estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo en grupo Lo que tiene que ver con hacer que los estudiantes produzcan del idioma Saber un idioma es diferente a poder transferir el conocimiento De una manera correcta y eficaz para que el estudiante hable con confianza No es suficiente solo que una persona sea nativa Sino también que sea educada y entrenada para hacer ese trabajo ¿Qué aporta un docente nativo, en este caso pedagogo? Un hablante nativo es una ayuda muy grande para la institución Y para el docente de inglés Porque pues es el acercamiento a la lengua Pero que el docente tenga que hacerse a un lado El docente que se ha formado en la institución, en la universidad Que ha tenido que pasárselo haciendo muchos cursos Incluso hay muchos docentes que han viajado, que han salido Para perfeccionar su idioma Entonces no es justo que tengan que quedarse relegados Porque son personas que han trabajado muy duro para llegar donde están Los docentes nativos tienen un dominio más amplio de idioma Saben mejor pronunciar unas palabras Y también lo más importante es darse cuenta de errores de las mismas No creo que es tan fácil conocer y emplear un idioma sin conocer la cultura La dificultad está en que muchos docentes nativos son profesionales de otras áreas No son pedagogos Y por más buenas intenciones no garantizan el uso, comprensión y práctica del inglés El profesor nativo es muy bueno en el tema de la conversación, de la escucha y pronunciación Mientras que los profesores colombianos Además de saber comprender el idioma Lo pueden transmitir Reduciendo las dificultades propias del aprendizaje de esta segunda lengua Y saben cómo hacer el camino tortuoso para muchos más amigable Gracias El profesor Luis Eduardo Varela Primer vicepresidente de FECODE A esta hora le habla el Magisterio colombiano Un cordial saludo para todos nuestros televidentes El próximo jueves 23 de junio El Ministerio de Educación Nacional se ha comprometido con FECODE En hacer entrega del prepliego de condiciones para los próximos contratos de salud También con el cronograma que comprenderá todo el proceso de esta licitación pública Como lo contempla el Acuerdo 03 del 22 de febrero de 2016 Esta será la hoja de ruta con la cual nos iremos a todas las regiones A conocer todas aquellas iniciativas, propuestas Que tengan nuestros sindicatos filiales con sus organismos de dirección También queremos hacer referencia a cómo la FIDU Previsor ha venido resolviendo un plan de mejoramiento Para pagar o reconocer todo ese represamiento de derechos de los maestros Es así como hoy se están elaborando o se están pagando dos nóminas mensuales En lo que tiene que ver con cesantías parciales, definitivas, reprogramaciones, auxilios por muerte Entre otros derechos que contempla la seguridad social Pero queremos hacer referencia a una directiva que expidió el viceministro de Educación Nacional El 7 de enero de 2016 Donde las Secretarías de Educación en un alto porcentaje en los entes territoriales certificados No vienen cumpliendo cabalmente con el trámite en los términos de ley De los derechos que reclaman los maestros en los entes territoriales certificados Esperamos que eso se pueda resolver Para que lo que ha venido haciendo positivamente la FIDU Previsora Se articule con un buen trabajo en los entes territoriales certificados Queremos desearle a todos los padres un feliz día Con motivo de esa importante celebración en todo el país Con la entrega de los 575 millones de euros de la comunidad europea Y otras asistencias internacionales al posacuerdo en nuestro país Los colombianos y las organizaciones no gubernamentales están exigiendo Por parte del gobierno nacional transparencia y efectividad a la hora de entregar estos recursos Se espera que la parte educativa buena parte de estos sean invertidos Porque va a ser uno de los frentes más importantes en el proceso La paz es un argumento que en un país en guerra se convierte en mercancía Que se oferta al mejor postor Comerciantes de este anhelo aparecen como genios Que vienen por la gran tajada del pastel Que representa sangre, dolor y muertes Por eso el pueblo colombiano y las organizaciones no gubernamentales como CODES Exigen que los dineros de la comunidad internacional Se entreguen en contexto y con transparencia Para fortalecer la memoria y garantizar la no repetición Colombia necesita reconstruir muchas regiones Y construir un estado civil donde nunca ha estado Y construir condiciones productivas que sean incluyentes Entonces lo que está en juego aquí es muy grande Para dejárselo solo o para cargárselo solo a los recursos de cooperación internacional Se necesita una reforma, un pacto fiscal distributivo y territorial Un sector que exige gran parte de este aporte internacional es el de la educación Porque como lo ha denunciado FECODE La escuela y el maestro tendrán una gran responsabilidad histórica Para construir la nueva historia de este país Que pasa de la guerra a la reconciliación después de 50 años Solo una sociedad preparada para reconocer sus conflictos Y resolverlos es una sociedad preparada para la paz Es una sociedad preparada para dejar a un lado la guerra Experiencias de las comunidades afrodescendientes, indígenas y de mujeres Son ejemplo en terreno de cómo se invierten recursos No desde la imposición de un escritorio Sino el diagnóstico con la comunidad De las necesidades apremiantes de cambio que se requieren Porque la paz no se construye con la firma del acuerdo con las FARC Se construye cambiando imaginarios y restableciendo derechos violentados por la guerra El panorama laboral en el país cada día empeora Y así lo reflejan las cifras que las centrales obreras presentaron En la conferencia número 105 de la OIT Se espera que esta situación a futuro sea analizada por una comisión de expertos Al cierre de la conferencia 105 de la Organización Internacional del Trabajo Se enmarcó el rumbo para promover el trabajo decente de las cadenas mundiales de suministros En la transición del conflicto a la paz y en dejar atrás la pobreza para el año 2030 El problema de la tercerización es el mayor problema con la cual enfrentamos todos los trabajadores del planeta Nuestras relaciones laborales, especialmente con las empresas multinacionales Solo el 7% de las empresas multinacionales tienen contratos de trabajadores directos El 93% restante son todos tercerizados En 2015 la tasa de desempleo del país se ubicó en el 8.9%, es decir, 2.156.000 colombianos desempleados De ellos, el 57% fueron mujeres El 48.7% son asalariados El desempleo juvenil se ubicó en el 19% y la población femenina alcanzó el 13.7% Solo el 40.8% de los trabajadores ocupados están afiliados como contribuyentes aportantes a la salud Y el 38.1% afiliado como cotizante a pensiones El 43.9% está afiliado al sistema de riesgos laborales Cifras no muy alentadoras para el país Evidentemente en el país hay serios problemas con el cumplimiento de los convenios de la OIT Entonces eso es lo que ellos políticamente no están interesados en este momento Y la comunidad internacional prácticamente acepta ese criterio Para la próxima reunión de la OIT, Colombia entrará a ser analizada más en detalle Puesto que la difícil situación que atraviesan los trabajadores del país así lo requieren Colombia va a ser observado por el cumplimiento o no del convenio 87, es decir, del Pleno Derecho de Asociación Debo decir que la Comisión de Expertos no lo había solicitado para este año Y eso hacía mucho más difícil la posibilidad de que evaluaran a Colombia sobre estos temas Donde hay mayores problemas y mayores violaciones a los derechos y a las libertades sindicales El llamado a las centrales obreras es para que los empleados de todo el territorio nacional Hagan las denuncias correspondientes por los constantes atropellos de las empresas Información de vital importancia que permitirá recopilar las denuncias necesarias para la Comisión de Expertos de la OIT De manera que se hagan visibles los abusos de los empresarios extranjeros y nacionales Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano Esta semana ha habido múltiples actividades y reuniones de FECODE con el gobierno Temas múltiples que hemos tratado Pero también es importante lo que para el país se convierte en el hecho histórico y político de mucha significación Hay dos escenarios Los que están por el no a los acuerdos, por el no a la solución negociada Y los que creemos en el sí a la solución negociada Los que creemos en la solución negociada decimos sí a la paz Pero sí a la paz y el entendido de que la paz es con justicia social Y la justicia social no la decretan, no la dan Tenemos que avanzar de manera organizada para conquistar reivindicaciones, para avanzar en derechos FECODE, ha dicho, entre el escenario del chulo de la muerte y la paloma de la paz Nos quedamos con la paloma de la paz Este país se merece un nuevo futuro Por otro lado, el 23 de junio va a ser una fecha muy importante Ese día se publicarán los primeros resultados de evaluación diagnóstica formativa de los compañeros del 278 Ese día tendrá la importancia de ver cómo concluyó el proceso de esta evaluación Que esperamos que sea exitoso Y haremos públicos los resultados En el propósito de aprender De todas las dificultades en esta construcción colectiva De esta modalidad de evaluación Que redunda no sólo en forma positiva en mejorar las condiciones salariales de los maestros Sino también en generar los ingredientes que conduzcan al éxito escolar Pero también ese mismo día Se expedirá o se publicará el decreto Donde se hace la convocatoria Para ascenso y reubicación de los compañeros del 278 El segundo corte O sea, los compañeros que no entraron al concurso del que estamos hablando anteriormente O sea, para aquellos compañeros que sí han ganado Que sí han ascendido, sí se han reubicado Ese día es la convocatoria para el resto del universo Nos parece importante también ese escenario en esa fecha Y otro hecho importante El 23 nos presentan el borrador del pliego de condiciones De cómo va a ser la contratación de la salud En un entendido La salud es un derecho Acordamos que se dignifique la salud del Magisterio Colombiano y su familia Y este prepliego o borrador de pliego que nos presentan Debe tener los suficientes insumos Para tener la confianza Que los padecimientos que hoy tenemos en materia de servicio Se van a superar Y esta superación Tendrá la visibilidad de los maestros Porque el contenido de este borrador Será convocado a una junta nacional A los sindicatos se les pedirá que convoquen a plenos departamentales Y recogeremos las opiniones Para enriquecer nuestra discusión con el gobierno Y avanzar positivamente en la dignificación de la salud del Magisterio Colombiano Finalizamos diciendo Que esperamos que el Magisterio esté atento A los comentarios sobre los temas anteriormente tratados Y evitemos las especulaciones Y nos queda por decirle a los compañeros y compañeras Sigamos organizando y fortaleciendo la unidad de los maestros y maestras de Colombia Feliz fin de semana No olviden mañana Contrastes Porque la realidad tiene diferentes miradas Hablaremos sobre la necesidad Que surge en el país De consolidar una ley de medios O una política pública de medios Sobre todo hoy cuando estamos Allanando el camino del posacuerdo Maestros y maestras Recuerden que siempre en Contrastes Van a ubicar las pernos Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado De 7 a 7 y 30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro El programa institucional de FECODE Y no nos podemos ir sin antes felicitar Enviar un caluroso abrazo A todos los padres maestros en su día Que compartan con su familia Y por supuesto los mejores reconocimientos Por esa ardua labor de construir día a día mejores ciudadanos Los invitamos también para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.com Que estén pendientes de nuestras redes sociales Si quieren interactuar directamente con la oficina de prensa Pues los invitamos para que llamen Y se conecten con el WhatsApp 316-739-655 Muchas gracias por su compañía Nos vemos en ocho días Hasta luego y feliz día del paro Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia Tienen un punto semanal Tienen un punto semanal Tecnología